Boca es un sentimiento que se lleva bien adentro Boca es una droga en mi corazón Aunque ganes, aunque pierdas, no importa una mierda Lo que llevo es una droga en mi corazón No importa, no importa, no importa, no importa Lo que llevo es una droga en mi corazón No importa, no importa, no importa, no importa, no importa Lo que llevo es una droga en mi corazón No importa, no importa, no importa, no importa Lo que llevo es una droga en mi corazón No importa, no importa, no importa, no importa Gracias por ver el video.